Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traemos noticias interesantes, como por ejemplo, el día de hoy abordaremos el tema del Chicharito Hernández. Si recuerdan cómo este pusilánime se atrevía a criticar la Cuarta Transformación. Y alto ahí para todos los derechangos, porque de repente se me ponen muy odiosos y empiezan a decir, Iber, ¿y qué acaso no tenemos el derecho de criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Claro, si tienes la calidad moral para hacerlo, si no recibiste dinero de Enrique Peña Nieto, por supuesto que puedes hacerlo. Si tú eres una persona que de verdad está analizando la situación del país y tiene fundamentos, un argumento sólido para criticar la Cuarta Transformación, adelante. Estamos en un país libre y soberano, tan soberano, que hay unos ineptos que se atreven a decir que al presidente Andrés Manuel López Obrador sería bueno que lo mataran las Fuerzas Armadas, ¿no? Como es el caso de Borolas, que no sostiene con los huérfanos lo que dijo con la boca, ¿verdad? Entonces vamos a partir de ahí, porque el día de hoy se descubre el romance del chicharito con Enrique Peña Nieto. Ya habíamos hablado acerca de este tema y muchos dirán, Iber, ¿por qué le dices que era su novio si no tienes pruebas? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Vaya que regalarle 6 mil millones de dólares a Javier Hernández, porque esto es lo que dice la nota, ¿eh? Fíjense en lo que vamos a abordar el tema. 6 mil millones de dólares se le asignó al contrato de Javier el chicharito Hernández en Madrid con dinero, ¿sí? De usted mexicano. Básicamente nosotros le pagamos hasta la carrera a este zángano bueno para nada, que pues bueno, yo no soy muy aficionado del fútbol, pero lo único destacado del chicharito Hernández siempre lo vi de cazagoles, ¿no? Era el vato que estaba hasta enfrente y metía el gol, ¿no? Y pues bueno, en esta nota periodística se hace evidente la corrupción de Javier el chicharito Hernández junto con el Real Madrid, con empresas españolas que saquearon a México. Ahí tienen a su chicharito Hernández, ahí tienen a su héroe, ¿no? Así dice el meme. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha sido relacionado con el caso de Agronitrogenados, una planta productora de fertilizantes comprada sobre precio por Emilio Lozoya, eso ya lo sabemos, durante su gestión como director de Pemex, ¿no? Según un video publicado en el sitio web Magenta el 9 de julio del 2013, Florentino Pérez se reunió con Enrique Peña Nieto para tratar dos temas. La contratación de Javier el chicharito Hernández en Real Madrid, así como un acuerdo por 485 millones de dólares para la rehabilitación de agronitrogenados, una operación presuntamente impulsada por el lavado de dinero, ¿de quién creen ustedes? De Alonso Ancira, ¿no? Ahí lo tenemos. Emilio Lozoya y la constructora Odebrecht, ahí tenemos, ahí tenemos, ¿no? El contrato en cuestión se adjudicó a la compañía Avancia el 29 de julio del 2014, un mes antes de que el futbolista mexicano fuera fichado por 6 mil millones de dólares para integrarse al Real Madrid. Fíjese bien usted, aquí tenemos el trato que hizo Enrique Peña Nieto para que Javier Hernández pudiera integrarse al Real Madrid. Mire usted, la canallada, o sea, básicamente fue con este vato, con Florentino, el director del Real Madrid, y le dijo, acepta aquí a este muchachillo y pues nosotros vamos a hacer jugosos negocios. Todo parece indicar que el Chicharito Hernández le metía unos cañonazos, unos golazasazos ahí donde las arañas tejen su nido a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué promover el ascenso de un futbolista mediocre? Que sí, hacía lo suyo, pero claro que habían muchos talentos en México que pudieron aprovechar la oportunidad que echó a la borda Javier el Chicharito Hernández. ¿Valió la pena? ¿De verdad valió la pena? Pues bueno, eso ya lo dirá el tiempo. Un futbolista mediocre el día de hoy, pues ya queda en entrevisto toda la corrupción que hubo. Florentino Pérez, además de ocupar la presidencia del Real Madrid, es socio mayoritario de la empresa, cobra instalaciones, una filial de Avancia. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Grupo Avancia obtuvo contratos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que ascienden a poco más de 2 mil millones de dólares, afirma Código Magenta. Un reporte publicado por la calificadora HR Ratings, destaca que Avancia obtuvo ingresos por 7 mil 886 millones de pesos, tan solo en el 2016, como resultado de su participación en proyectos adjudicados por ambas empresas del Estado mexicano. Asimismo, al evaluar la situación de agronitrogenados, la Auditoría Superior de la Federación encontró que Pemex aún mantenía adeudos con la empresa española Avancia, aproximados a los 1.282 millones de pesos en junio del 2017. La ASF destacó que el costo de la rehabilitación de la planta se había disparado por 195 millones de dólares y aquí nos muestra el tema de agronitrogenados, en el cual está envuelto Alonso Ancira, que está cumpliendo su condena en España. Es por ello también que empresas españolas como Iberdrola, como Repsol, como Avancia, como el Real Madrid, como el Chicharito Hernández, fueron a entregarle fuertes cantidades de dinero a esa nación, básicamente. ¿Por qué creen que Salinas de Gortari de inmediato salió hacia España? Porque allá tiene sus contactos. Vaya que fue algo descomunal lo que hicieron estas ratas, entregarle miles de millones y aquí están. Mucha risa, ¿no? ¿Por qué creen que cuando lo entrevista Jorge Ramos, Chicharito dijo que con AMLO vamos un poco hacia atrás? No, hacia atrás le dabas a Enrique Peña Nieto para sus tunas. Eso no nos cae ninguna duda. Por eso promovieron su ascenso, por eso le dieron 6 mil, un contrato por más de 6 mil millones de dólares. Pero ¿qué pasa con estos criticones? Por eso cuando ellos vienen a criticar al presidente de la república sin argumentos, con lo mismo de siempre, pues el mexicano lo manda a chiflar a la loma. De verdad, de verdad el Chicharito Hernández, un jugador mediocre que va a pasar a la historia como un traidor a la patria y como uno de los tantos amantes con los cuales usaba probablemente las tangas que subastaron en el INPI, en el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, pues probablemente es uno de estos personajes, ¿no? Uno más de la cofradía, perteneciente a la cofradía de la manita caída, es el Chicharito Hernández, donde dijo, repito de manera textual, con AMLO vamos hacia atrás. ¿Ustedes qué piensan? Comparte este video, dale manita arriba y suscríbete a este canal.